Cuéntanos la actividad, ¿qué le pareció la actividad que se ha desarrollado? Mira, nosotros hemos recorrido toda la región del Maule con la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la verdad que esto me ha llamado mucho la atención porque veo el entusiasmo de la municipalidad donde está mostrando todos sus servicios que tiene y sobre todo la educación que cuenta la comuna de Pelarco. Yo quiero felicitar al alcalde, a don Bernardo, a todos sus funcionarios por esta puesta en escena acá en la Plaza de Armas de Pelarco, con todos sus servicios a la calle. Se ve que es un municipio que está organizado y a nosotros como dirección regional nos ha llamado mucho la atención.